Y sería bueno la legalización de esa masa de personas que están aquí ejerciendo su trabajo y sus servicios también, ¿no? Bueno, yo en primer lugar tengo que hacer un planteamiento inicial antes de contestar a una pregunta tan concreta. A Vox se le llama con mucha ligereza y con mucha injusticia partido xenófobo. Nuestros actos están llenos de personas extranjeras que han llegado a España legalmente, que están codo con codo trabajando con nosotros y que se sienten no solo acogidos y respetados por nosotros, sino que además tienen nuestro mismo planteamiento en contra de la inmigración ilegal y masiva. Lógicamente mi opinión sobre personas contratadas ilegalmente entenderá que es muy negativa, tanto respecto a las personas que hacen los contratos como en relación a esos que han llamado de manera masiva a la inmigración, a las mafias del tráfico de personas en colaboración con ONGs que van a buscarles muy cerca de los puertos de salida y les traen a veces en unas condiciones de gravísimo riesgo para su vida a nuestro país, condenándoles a la incapacidad de adaptación, a la delincuencia y a muchas personas en muchos barrios, a muchos españoles condenándoles a la inseguridad, pero también destruyendo los salarios en España. Y yo creo que eso es algo gravísimo. Se habla mucho de la necesidad de traer inmigración para pagar las pensiones por el problema de natalidad que tiene España. Mejorarían las instituciones en ayudar a las familias para que los españoles pudiesen tener hijos.